¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estéis genial. En el vídeo de hoy os traigo el top 20 jugadores masculinos perfectos para mí. No voy a hacer la lista como tal del 20 al 1 porque me parece injusto que, por ejemplo, se queden jugadores fuera defensas por poner a un delantero más. Entonces los agulpé en 5 porteros, 5 defensas, 5 mediocampistas y 5 delanteros. Así que vamos a empezar. Cabe recordar que esto es mi opinión, que seguramente no picia con la tuya y por eso os voy a decir que por abajo me pongáis vuestro top 20. Os del respeto porque todos los jugadores son buenos, de hecho me he dejado a muchos fuera. Decir que es mi opinión. Bueno, pues empezamos con los porteros. Empiezo del quinto al 1. En el quinto lugar he puesto a Keylor Navas porque aunque la verdad es que no está teniendo muchísima titularidad con el Madrid o más bien ninguna. Pues para mí sigue siendo uno de los mejores del mundo y por eso está en el quinto lugar. En el número 4 he puesto a Ter Stegen porque me parece que además de tener muchísimos reflejos tiene muy buen juego con los pies, aunque a veces arriesga mucho. Ter Stegen, si estás viendo el vídeo, no arriesgues tanto. En tercer lugar he puesto a Oblak. La verdad que me extraña que no esté en un equipo que gane títulos. No quiero desmerecer tampoco al atleti que además de ser que es tan choro es un grande más. Pero bueno, simplemente pues me extraña eso. En el número 2 he puesto a Neewer. Me parece que siempre ha sido uno de los mejores del mundo. Tiene muchísima agilidad, reflejos y muchísima colocación. En el número 1, Tibote Courtois. Me parece que hace paradones. Yo creo que es por su altura además. No es que lo diga yo porque mida unos 60. Es que es muy alto. Pero mucho. Además va, bueno, al juego aéreo ya ni hablemos porque es un porterazo. Pero es que hay tíos que son imparables y él los para. O sea que si él los para ya no son imparables. Pero solo son imparables para él, para los demás son imparables. Ahora pasamos a los defensas. En el número 5, bueno a ver, aquí quizá me subí un pelín a la lube. Poquito. He puesto a Lelay porque a ver, yo le voy a dar mi voto de confianza. Además, si el Barça lo fichara no se arrepentiría. Ficha. Ficha. A ver, lo he puesto porque aunque todavía es muy joven y posiblemente, no, posiblemente no. Fijo. No tiene el nivel para estar dentro de la lista. Lo puse porque a ver, para la edad que tiene, es increíble los cortes que hace, las entradas que hace, la fuerza que tiene. O sea, me parece increíble. Entonces yo lo voy a meter como voto de confianza por lo joven que es porque creo que puede entrar en la lista dentro de unos años. En el número 4 he puesto a Marcelo. Matizo que para mí no está en su mejor momento, pero considero que sigue siendo el mejor lateral izquierdo del mundo. Además, es que me encanta la técnica que tiene. Así que, en el número 4, Marcelo. En el número 3, Hummels. Aquí vuelvo a repetir lo mismo, quizá tampoco está en su mejor momento, pero me sigue pareciendo uno de los mejores centrales del mundo y tenía que estar en la lista. Así que, ahí está. En el número 2 he puesto a Yerome Boatén. Aunque no es muy rápido, es muy fuerte y además va súper bien al cruz, al igual que a cabeza. En el número 1, Sergio Ramos. A ver, me parece que es un jugador de rachas. Pero cuando tiene una buena, me parece sin duda, o sea, con muchísima diferencia, el mejor del mundo. Porque es un jugador que lo tiene todo. Tiene un buen golpe de balón, que para un central es rarísimo que lo tengan. Tiene buen corte, va bien a cabeza, o sea, me parece que lo tiene todo. Bueno, en estos 5 me he dejado a jugadores que me hubiera gustado poner en la lista, como Álava o Piqué, por ejemplo. A ver, hay muchos más. Pero la lista se basa en 5, así que me he quedado con esos 5. Vamos con los mediocampistas o mediocentros o centrocampistas o como los queráis llamar. En el número 5 he puesto a Mario Götze. Me parece que a ver, que todavía no ha llegado a su mejor nivel, pero es un jugador que tiene muchísima visión de juego y muchísimo talento. En el número 4 he puesto a Sergio Busquets. Me parece uno de los mejores del mundo en su posición. Porque además de recuperar balones, tiene muchísima elegancia a la hora de jugar los balones. En el número 3 he puesto a Kanté. Me parece que es un jugador muy completo, porque además, bueno, tiene un físico espectacular. Pero además tiene muchísima verticalidad y eso me gusta mucho. Me gustan mucho los jugadores verticales y el juego vertical, así que es lo que más me gusta de él. En el número 2 he puesto a Pogba. Me parece que es el jugador más completo del mundo. Además sobresalta sin duda por su físico, porque tiene una fuerza y una velocidad increíble. En el número 1, Luka Modric. Lo he puesto en el número 1 porque su técnica me parece increíble y su pase también. Además me parece que es el motor del Madrid, sin duda. Y pasamos a los delanteros. En el número 5 he puesto a Harry Kane. Pero a ver, no me suelen gustar mucho los delanteros altos, porque se les ve demasiado ortopédicos. Pero Harry Kane tiene ganancia. Además, me parece que es que, o sea, lo veis jugar y dices, es que es fácil hacer goles. Es fácil marcarle al Barça. Número 4, he puesto a Mbappé. Me parece un jugador súper rápido, con muchísimo regate y además que hace goles. Así que no se le puede pedir nada más al extremo. Pasamos a los 3 mejores del mundo. Número 3 no podía ser otro que Neymar, porque me parece que tiene muchísima elegancia. Y además es que me encanta el regate estilo brasileño. Y es verdad que a veces le sobra algún que otro regate. Pero vamos, es brutal. En el número 2 he puesto a Cristiano Ronaldo. Pues lo he puesto por lo que destaca a Cristiano, por las botas que diseña. No digas que no son guapas sus botas. Lo he puesto por su físico, que es exagerado. No hay otro jugador como él. Y su gran golpe de balón. Y en el número 1 he puesto el que para mí es el mejor del mundo y es el argentino Lionel Messi. No tengo nada que decir, porque es que lo hace todo. No lo voy a pasar. Mete goles, pues me da la gana. Da asistencias, regatea. Es que lo hace todo, solo le falta ponerse portero a poner balones. Bueno, también he de decir que en el 5 de los delanteros me he dejado jugadores que me gustan muchísimo, como por ejemplo Luis Suárez, de hecho es de mis jugadores favoritos. Y a pesar de que sigue en su buen nivel, no lo he puesto porque le queda poco tiempo ya y además están saliendo jugadores espectaculares. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like. Coménteme por aquí abajo cuál es tu top 20 favorito. Y si te gustaría que hiciera el top 20 femenino. No olvides suscribirte para que siga funcionando a esta pequeña gran familia. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún próximo vídeo. Vemos la próxima semana. Y hasta la próxima.